A pesar de las importantes caídas con las que ha despertado Iberdrola de en torno al 1%, digamos que una caída hacia la zona de los 10, 10 con 10 euros aproximadamente coincidiría con lo que es una especie de throwback o de apoyo a la nueva zona de soporte ante resistencia que le confiere el canal, el antiguo canal bajista por el que se venía desplazando el valor desde justo principios de 2021. En cualquier caso existe también una zona de soporte un poquito más abajo en el entorno de los 9,75-9,80 por donde pasa la recta que une los mínimos de octubre y del pasado mes de diciembre y ahí podría encontrar suelo. En cualquier caso me quiero quedar sobre todo con el hecho de que el último rebote le ha llevado a marcar un primer máximo creciente colocándose por encima de los máximos de noviembre. Así que a modo de resumen en torno a la zona de los 9,80 incluso la zona de los días 10,05 ahí confluyen importantes niveles de soporte y siempre y cuando la caída no vaya más allá de esa zona de 9,75-9,80 entendemos que ésta encaja dentro de los parámetros normales para en teoría desde ahí seguir reestructurándose de nuevo al alza.